¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo de la nueva season Estoy haciendo esta intro en directo, entonces obviamente se está riendo de mí Pues claramente, si es que yo no entiendo por qué hago esto en mi vida Y bueno, hoy os traigo una partida de... Se va a llamar Tap 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 y veréis por qué, ya está, no os voy a decir nada más Dejar un buen like y ya está, sin más, un abrazo Me estoy curando y voy gente, no es de nada Me he quitado uno white, uno white Uno white, eh Estoy en la box de dos, ayúdame Casi crea que tú no Bro ¿Tú se puede recargar la copeta de carga si yo? Uno, uno, super Bro, hay uno super low arriba, matadlo Otro Me voy a tapar el culo ya Ah, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Sigue ando Ciento veintiséis Aparte uno El otro a mí Abre, hijoputa Cien yo, cien tú No me lo creo Vaya grito de Abre, hijoputa Por los pantalones bajado Tiene igual por lo comprado, ¿no? Le pegan unos 110, eh Ahí le pongo ahí Hay uno abajo el todo Ahí hay uno en el cubo de piedra de la vez Ya he llegado gente Después de mil años andando Estoy andando en 50 Ah, dos en mi Uy, qué susto, me he dado Cien? 101, 101 Muerto Sequea tú Vale, cúbreme Por aquí, arriba mía, arriba mía Hermano, le he puesto paredes en todos lados Y ha decidido atravesarlas todas Solo es uno, solo es uno Que va a ser uno Solo es uno, dice Son ocho 130, 130 al de arriba El pollo, el pollo, Marky Al pollo lo matamos Hostia, estoy recargando Eh, al de arriba, al de arriba Super guay, super guay Pero como no muere ¿Quién ha...? ¿Quién está guardado? Déjame jugar a mí tranquilo, por favor Que para él lo estoy... ¿Dónde estáis? ¡Al agua! 55, 55 Yo estoy empezando a ir Yo estoy empezando a ir, bro Te hay que ir con toda la cabeza Mi pana Está aquí, está aquí Otro team enfrente plantado, eh No es el mismo, yo creo No, 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 no es el mismo, Marky Digo aquel Digo aquel Este está increíble con el tío, eh Chepa, estás tú, ¿sabes? 32 white Ahí Tío 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 Hostia, ¿dónde me has mandado? ¿Dónde ves? Pues me tendré que hacer yo este equipo, ¿no? Se ha dicho 81 Aquí, 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 aquí Estoy en el box de dos Perfecto, muy bien Muerto, muerto este Tengo dos en mí, agradecería Lo agradecería Espera, ¿quedó el ingreso? Tengo 41 Oh, iba a doblar que chota ese, bro Muerto ese Súper cabreo Eh, polla, llevo todo el día comiéndome streamer naipers Ahora mismo, muy religioso en el que este Un modo aquí, on me, me mata Ah, ah, que daño Ah, socorro Yo no conocí personas, tanto que guaya Trio on me Vale Estoy muerto Vale, no Bro, bro, parad, parad, parad Estamos en zona ¿Dónde te metiste? No sé, pero me he escapado, no sé ni cómo A mí va a pasar lo mismo He puesto una paria al lado y me he salido Has hecho lo mismo, ¿no? Me van a salir, me van a salir Bien, 170 Me rompo, rompo todo A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Me han robado una kill ¡180, 180, 180, 180! Muerto, muerto, muerto Mi box, mi box Porque todos son españoles, no entiendo Bien, muerto Vamos otra vez Hola, hola, Dabes Eh, le he dado Le he dado a alguien con la trampa de fuego, Dabes Aquí Allí Les he dado ¡Ja, ja, ja! Tiene que rotar gente y va a rotar con las camas que has puesto, eh Ah, eso, ¿sabes? Sí, sí, sí La rompemos, yo creo, eh Les he dado con la trampa de fuego Mira cómo se ha quemado todo Pero, ¿qué coño? Se han comido una trampa de fuego, no puede ser Qué malos ¿Dónde está Marcos? Arriba Encima nuestra, lol ¿Nadando uno? Eh, están nadando, sí Ah, ese hombre está muerto 27 Crackers Crackers ¿Es un solo? Pues será el que le he dado, eh Estoy por ir a poner pescado y matarlo y perder, tío Cuando no pereza el puto pescado Un poco pesado, eh, la verdad ¿Nos están tirando los de abajo, o...? A ver ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver Sí, sí que... Mira, mira, ven, ven, ven Ah, pues no No, no, de abajo no nos tiran Que nos cierre, bro Vale, vale Está al fondo, al fondo, al fondo ¿Pero por qué? ¿Por qué he volado? Te cerró la zona ahí, eh, Marquis Hay que ir para allá, hay que ir para allá Oh ¿Por qué estás coltando la zona? ¿Quién de izquierda? Headshot, doble headshot Doble headshot, sacura full de vida estás de coña tú Marquis, sal de ahí, Marquis, sal de ahí Marquis, sal de ahí, Marquis, sal de ahí Por la falta, por la falta, por la falta, por la falta Por la falta, por la falta, por la falta, mando Sí Venido y me matan, venido y me matan Esto yo estoy llevando Si es que no me matan, claro Un pibe en mí Me piro, me piro, me piro, me piro Marquis, loco, ayúdame Van, van a tirar ¿Sabes? ¿Te echaste los pescados? Sí, ¿no? Sí Yo necesito cosas, eh ¿Dónde estáis? Ahí, 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 ahí Al lado, tú ya Vamos detrás de este Vamos al loot que teníamos antes ¿O no está en zona? No, no, no está en zona ya No, no está en zona ya Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sigue, entra, eh, sígueme, gente, 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 mirad Sígueme ya, ¿verdad? Ah, pues no, no entra, ¿no? He chocado tú, no Ven, 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 ven Me están siguiendo Marquis, nos sigue Me encende tú ya Ten un high, ¿no? On mí, on mí, daves, daves, on mí No tengo high más, eh Hay que... Hay que... Ah, que avanzáis solos, ok De puta madre Yo no tengo mad casi, tío Yo no tengo mad casi, tío ¿Tropea uno? ¿Tropea otro? Tira ahí le tropeas Soy demasiado bueno Lola ¡Suscríbete al canal!